Y seguimos con el farming de las titanitas titilantes. Aquí sí que va a haber un cambio drástico de equipo. Fuera, fuera. Este lo voy a cambiar con el de plata porque dan más almas. Y aquí me voy a poner el cofre, símbolo de la avaricia. A ver, no puedo morrer porque tengo el escudo. Suficiente. Vale, y aquí... Sí, creo que... Creo que esto era la manera más... No, 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 no. Vale, aquí. Con las bolas de fuego me sobra. Bueno, me sobra con las bolas de fuego porque tengo la piromancia al máximo. Y la suma del poder interior con la piromancia esta... Me da para que con dos bolas mate a una ostra de estas gigantes. Vale. Y esto es lo más rápido que he conseguido. Bueno, lo más rápido. Quiero decir... Esto es un ataque relativamente seguro porque guardas la distancia. Relativamente rápido también. Obviamente no los voy a matar de un golpe. Pero casi. Porque además esto, mientras que muera, hay una animación que hasta que no abre la boca del todo no puedes coger lo que hay dentro y toda la pesca. Y aquí... Bueno, luego lo enseño. Vale, ¿veis? Ahora ya están con la boca abierta. Ya puedo buscar... No, nada para cero. También, aparte de... Bueno, voy a hacer una visita a la caja sin fondo que creo que me he pasado a tres bolos. Esto no estaba previsto. No me acordaba de esto. Vale, ahora sí. Bueno, pues... Lo mismo. Empezamos de cero. ¿Veis que va a ser bastante rápido? Y lo mismo que he dicho antes. El que... Utilice otro equipo... Joder, todavía tengo activo el otro. Vale, pues nada. Aprovechamos. El que le venga mejor utilice otro equipo, pues nada. Sin problemas. Preferencias personales de cada uno. Bueno, lo que quería decir de las piedras purgadoras es que... ¡Mierda! Se me ha acabado el poder interior y no la he activado. Vale. Lo que decía de las piedras purgadoras... Es que aunque solo necesitemos un par... Si se las vendes a la serpiente, Frant. La buena, entre comillas. Te dan mil por cada piedra. Lo cual... Ouch. Voy a morir. Sí. Bueno, por si no tenía bastante... Con el drenaje de vida del poder interior, el cofre también dren a vida. O sea que... O voy... A cien por hora, o bueno... Bueno, yo solo. No hace falta que me den. Bueno. Otra vez. Este está resultando ser un fracaso. Y dos. Vale, marco la otra. Es que tengo que guardar distancia porque... Estos pegan bastante fuerte. Y como no he llevado, no dura pena. A ver, vale. Una. Dos. Ahora sí. Bueno, a todo esto... El corrón de almas que tengo ahí, por si alguien se lo pregunta. Todo eso lo he conseguido haciendo cooperativo. Casi todo. Porque como podéis ver, farmeando... Y dan... Normalmente dan mil almas por cada... Por cada ostra. Pero yo como llevo el anillo de plata y el... Y el símbolo de la avaricia, pues... Dan un 44% más de... De almas por cada... Por cada ostra. Lo cual también es para tener en cuenta. Va. Y esto ya equipamos el... Vamos a ver en eso. Vale. Pues creo que han sido cuatro. Lo que pasa es que como estoy hablando, no... No cuento... No cuento lo que realmente está diciendo. Creo que han sido cuatro y dos piedras pulgadoras o algo así. Normalmente suelen soltar de... De tres a cinco. Bueno, cinco ya es bastante porque ten en cuenta que son... Hay que tener en cuenta que son seis almejas en total. Y es un ratio de... De casi un 80-90%. No, una burrada. Mato esta. Me tomo un Estus y ya puedo cambiar a... Al hueso de farmeo. Es que todos son detallitos. Que cuando llevas una tarde, pues... Pues... Se no va. Obviamente, pues... También... El tema de las titanitas titulantes es que hay un montón de armas y armaduras que las requieren. Entonces... El que quiera tener mucho equipo... Si solamente queréis subir un par de armas, en un rato está hecho. Espero que... Tenga el síndrome de diógenes como yo en este caso. Pues necesitas una barbaridad. Yo creo que he llegado a tener la caja llena y 99 en el bolsillo y aún así faltar. Vale. Esto... Vale. O sea... Podría ir hasta la hoguera corriendo. Y tardas a lo mejor 15-20 segundos, pero... Bueno, lo valen hueso de regreso. Por cierto, los huesos de regreso si los compras a... Voy a quitar esto, que esto chupa como un vampiro. Si se los compras a Gough el alquero en Oblacil, los tiene más baratos que ningún otro comerciante. El resto de comerciantes los suele tener a 500 almas y él los tiene a... A 300. Vale. Yo tenía 99. También se nota. Bueno, pues esto es todo en cuanto a titanitas titilantes. Hay otra zona de farmeo que es el bosque real, pero... Fua. Los gigantes cuestan horrores de matar en comparación cuentes. Esto es un paseo al lado de matar a un. O sea, prefiero matar 6 almejas que un solo gigante, la verdad. Son muy, muy engorrosos. No lo aconsejo. Bueno, pues esto es todo en cuanto a las titanitas titilantes. Hasta luego. Bueno, y seguimos con... Por la zona de los archivos del duque, esta vez para... Para farmear trozos de titanita azul. Esto será... Bueno, le interesa exclusivamente a los magos, porque... Con las titanitas azules lo único que se pueden hacer son armas encantadas o... O mágicas. O si se las das a la serpiente, pues... Os dan 3 tozos de titanita gris. Eh... gris, perdón. Verde. Me he liado yo. Bueno, aquí sí que es verdad que el equipo... Voy a llevar el que lleva habitualmente. Va a ser la alabarda, el escudo... La corona... Eh, eh... Aquí. Y otra vez cambio al anillo de... Es decir, el símbolo de la avaricia exclusivamente lo utilizo en... Para farmear las titilantes. Porque ahí... Drena la vida bastante rápido, pero la hoguera está muy cerca, o sea que... En principio, ningún problema. Y... En cuanto a la piromancia, sí que voy a hacer otro cambio. Que va a ser... Bueno, pues... Estos la verdad es que no son muy generosos en cuanto a... A suelta de titanitas. No, al menos, como las almejas o... O los espectros oscuros. Estos son más como los dragones. Lo que pasa es que hay más. Entonces... Parece que sueltan más. Por el interior tampoco lo voy a necesitar. De hecho... Para que lo pienso. Vale, ahí vamos. Y el arco, también. O sea, no es que vaya a matar a... Ningún golem con... Con el arco. Es porque hay una zona donde hay tres juntos y para no traer los tres a la vez. Pues... Los voy llamando, por así decirlo. De uno, no, no. Bueno. Vamos allá. ¡Pam! La primera en la frente. Muy bien. Pensaba que no llegaba, pero me equivocaba. Bueno, y ahora cuando me acuerde... Esquivo. Este... Nada. Adiós. ¡Oh! Este no ha llegado. Bueno, les tiro una bola de fuego y luego... Los remato con la alabarda porque no... Lo tengo para todos. Seguramente el que tenga más ranuras, pues... Ningún problema. Vale. ¡Uno! Bueno, estos tíos no sueltan losas de titanidad. O al menos a mí... No me han soltado ni... Que yo recuerdo. Yo creo que las... Los... Los únicos bichos que sueltan las... Las losas son... Las mariposas que hay en la cuapa de cristal. Y para que te suelten una... Sudas... Sudas... Y vuelves a sudar. O sea, es un horror. De todas maneras, en el juego hay... Dos losas de titanidad azul. O sea... Para subir un par de armas. Y pienso que los magos... Bueno... No están muy interesados en tener un arsenal de armas mágicas. Pero siempre puedes tenerlas... Un punto por debajo. Bueno, los colems que hay en... En la hidra también sueltan titanitas azules. Se me ha olvidado decirlo. Y cuestan bastante menos de matar que estos. Pero como hay tan pocos... Bueno, sí, loco. Ya que estoy, me pasó. Ahora que pienso lo podía haber hecho cuando estaba farmeando las titanitas... Los trozos de titanita y las camas de dragón. Porque es en la misma hoguera. Oye esto y que... Que lo de esquivar lo llevo mal. Y llevamos un trozo, ¿no? Creo que ninguno más. Mira, esto pasa de pegarle con la alabarra porque... La bola no le ha hecho nada. Ahora. A ver... Dos. Dos. A ver, queda justo... Porque quedan justo dos golems. Bueno, pues lo he dicho. Después de todos los que he matado, se lo han soltado dos. Es decir que... Para subir un solo arma... Necesitas dar... No bastantes, pero... Sí, cuatro. Bueno, mira, tres. Qué generoso. Y aquí, pues... No sabría yo si utilizar un hueso de nervioso o qué. Porque la verdad es que la hoguera está... Bastante cerca. Está más cerca la de la hueva de cristal, puede ser. Pero que tampoco se tarda mucho. Sí, va. Solo por no hacerme el paseíto este. A la próxima luz. Bueno, soy el que tenga el milagro de vuelta a casa. Perfecto. Los huesos que se ahorran. Pero seguramente será clérigo y no estará muy interesado en farmear este tipo de titanitas. Se irá más a por las blancas. Bueno, pues este solamente lo voy a hacer otra vez más y ya está. Quiero decir, esta vez más y ya está. También nos han dado eso. Nada. También no me voy a esperar a que me me hachaques. Tampoco Fas Ops Se ataca, cuidado Cuidado Pues de momento Cero en el marcador Bueno, yo creo que De todas las veces que he estado aquí Llevando el anillo de farmio y 10 humanidades No es la vez que por lo menos no me soltaran una Pero bueno, que matar 11 goles para que te solten una Es bastante frustrante Y nos quedan 5 Nada A ver este Nada Pues me parece que Salvo que estos me solten una cada uno Nos quedamos con una Bueno, pues Minimo dos Ahí, la he jugado Que mamón Pues sí Dos Vale Y esto ha sido todo en cuanto a Titanitas azules Lo mismo El nivel bajísimo Lo puede hacer cualquiera Vale Cada uno con el equipo que crea conveniente Pero yo diría que Lo imprescindible son El anillo de farmio Y los huesos de regreso Y bueno Las humanidades también ayudan bastante Vale Que el máximo de objetos obtenidos son 410 Lleves lo que lleves Aunque llevar el anillo de farmear Y el De hecho vamos a verlo Y el símbolo de la avaricia El máximo son 410 Bueno Pues sí Voy a hacerle una breve visita a los golems Que están al lado de la hidra Y seguimos con lo de las titanitas azules Bueno Voy para allá Pues seguimos con El tema de las titanitas azules Estamente desde la cuenca tenebrosa Vale Y esto a lo mejor pues Me puede interesar a alguien Porque Si Bueno me imagino que lo sabréis El asco encantado Está en el jardín tenebroso Es decir Está relativamente cerca de esto Y se puede tener un arma encantada Casi a tope Salvo por la losa de titanita Que está en la cueva de cristal Pues vamos Prácticamente Al principio del juego Lo que claro Es aconsejable Matar a la hidra antes Eso Ayuda bastante Eh no te vayas Bueno y estos En comparación con los Los archivos de duke Son de risa Sabéis que con la alabarda esta De un toque Katagrok Pasa la mejor vida Pero También es verdad que no hay ni la mitad Entonces Y Una Bueno Por lo menos una Sabéis que esto es muy breve Y por eso Se me ha pasado antes por alto Repetimos otra vez Casi no No me equipo ni los estos Para que Bueno Todo esto se me ha comentado Se me ha olvidado Comentar un detalle Y es que Tengo prácticamente Todo el juego desbloqueado Salvo Salvo Creo que Manus Calamid A ver que lo mire un momento Aquí no ves Manus Calamid Nito Y los cuatro reyes Bueno Todo esto me lo tenía que hacer yo Yo solo porque No No digo que sea imposible Pero es muy difícil Invocar a alguien Con Con este nivel Que sabes Bueno Imagino que Sabréis todos Que si hay más de 10 niveles De diferencia No puedes invocar a nadie Ni te pueden invocar Claro Entonces Quizá lo Lo más problemático Lo más problemático de esta guía Pues ha sido eso El tema de desbloquear Todo con este nivel Me ha costado Horrores Y ir con mucho cuidado Porque claro Hablando Hablando No me han saltado No me han saltado ni una El tema de ciertos jefes Con el equipo que tengo Pues es un pelín complicado La verdad De hecho De hecho De hecho con Por ejemplo Con Orstein Y Sbug Si que tuve que invocar A Soler Porque Me mataron unas cuantas veces Y ya tenía Bastantes almas acumuladas Y me Bueno Me molestaba perderla La verdad Aunque no las vaya a gastar Ahora mismo Con lo que tengo ahí Puedo subir a nivel 110 de golpe Creo que se queda ahí Entonces El tema es que Este es un personaje Que he decidido Dejarlo así Porque Con este puedo hacer Pruebas Y historias raras Y si un día Me da el puntazo De ponerlo a tope de destreza Pues lo pongo Y otro día Me da el puntazo De ponerlo a tope de fuerza Lo único que Una de las ventajas Que tienes Es la versión de PC No se si en la de consolas Es factible hacer esto Es que si te haces Una copia de seguridad Del save Pues bueno Puedes modificar El personaje a tu antojo Y Una vez que has terminado De hacer el chorra Vuelves a poner Otra vez el El backup que tenías Y se queda tal cual estaba Y este personaje Lo podría subir A nivel 100 Hombre Esta vez han sido 2 Y luego Restaurar el save Y dejarlo tal cual estaba Obviamente Los progresos No se guardarían Lo que haya farmeado Tampoco O sea Nada Si he conseguido Una losa A ver Si había conseguido Una losa Y restauro el save Pues obviamente Esa losa se va a robar Por saco Con lo cual Eso también Hay que tenerlo en cuenta Con ese tipo de cosas Hay que andar con Con pies de Blom Bueno Y lo de las titanitas azules Esto ya Está zanjado Porque no hay Ningún otro sitio Que yo sepa Que se puedan farmear Trozos de titanita azul Las losas Ya digo Es otra cuestión El tema es matar A las mariposas Que solamente hay 3 en la cueva Y es una putada Porque como la El ratio de De drops De losas de titanita Están jodidamente bajo Y hay tan pocas mariposas Pues Vamos Es un infierno Pero ya digo Que hay dos losas en el juego Y Con eso debería bastar Al menos para tener Dos armas a tope Bueno Pues aquí lo dejamos Con las titanitas azules Con las titanitas azules